Pues butaqueros y butaqueras, otra vez aquí, otra vez como siempre digo, súper bien acompañado y en este caso hoy es un día grande, es un día que tenéis que apuntarlo en el calendario porque va a haber un antes y un después, tenemos un invitado muy deluxe, una persona a la que nosotros admiramos muchísimo y no es nada más y nada menos que Javier Ruiz Caldera, seas bienvenido a Butaca 84. Hola, ¿qué tal? Menuda presentación, ahora tengo que cubrir las expectativas, ¿no? Hombre, ya las cubres con tu cine, ya viniendo aquí, ya es la, bueno, se puede decir, es la hostia, o sea, estamos súper contentos y muy agradecidos sobre todo, Javier, que te hayas acudido a la llamada de Butaca 84. Un placer estar aquí con vosotros, buscaba vuestro hueco hace tiempo porque apetecía mucho y aquí estamos. Sí, ostras, pues a ver, para los que conozcáis a Javier, pues ya lo estáis flipando, tenemos aquí a Javier, para los que no lo conozcáis y estéis ahora mismo googleando su nombre, pues os doy cinco segundos, ¿vale? Para que lo flipéis, es la persona que hay detrás de la dirección de películas ultrafamosas que le han petado muchísimo, como puede ser Tres Bodas de Más, promoción fantasma Spanish Movie, que fue un auténtico pelotazo, una película que todos, hasta los más gafapastas y reconocerlo, disfrutamos muchísimo, Anacleto, Agente Secreto, Malnacidos, que me gustó mucho también, o sea, auténticos periculones. Y yo voy a empezar la entrevista, voy a poner un poco para ponerme en materia, Javier, y te voy a preguntar lo siguiente, o sea, la lista de éxitos es abrumadora, es acojonante. Todo esto, a mí me gusta mucho empezar siempre las entrevistas preguntando cómo empezó esto, de dónde salió esa chispa que encendió la hoguera. La chispa de querer hacer películas, quieres decir, o cómo surgió mi primera película. Sí, sí. O sea, las ganas, ¿no?, de hacer películas. La pasión. Pues eso surgió de manera bastante progresiva, no tuve una gran revelación, me gustaría tener una anécdota que fuese un antes y un después, pero no fue de manera bastante progresiva, o sea, espectador de cine siempre he sido de manera muy voraz, o sea, siempre he sido muy cinéfilo, desde niño, con mis padres, adolescente, y eso es lo que sigo siendo, sobre todo, es lo que más me considero, un espectador de cine que consume muchísimo. Y poco a poco, pues, yo pienso que no tenía a nadie alrededor que se dedicara al cine. O sea, para mí, dedicarse a esto era como mitológico, o sea, cómo va a ser posible. Además, oyes historias, ¿no?, de directores que son como que vienen de familia o que contienen mucho dinero, ¿no? Antiguamente, para poderse dedicarse al cine, había que ser casi aristócrata. Sí, 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 millonario. Exacto, pero creo que rompió un poco todo eso las escuelas de cine. Y ahí es donde empecé. Yo conocí a unos amigos que hacían cortos, unos amigos de... Yo vivo en el Baixo Bregat, en Cornellà, con lo que empezamos a hacer cortos, y, en paralelo, un amigo del colegio me dijo que habían abierto una escuela de cine en Barcelona. Entonces, fue como se abrió esa puertecita. Dije, escuela de cine, eso existe, se puede estudiar. Y estamos hablando del año 96. En 1996, o sea, si hacéis cálculos veréis que estoy ya mayor. Y nada, ahí estudié cine, y realmente fue en la escuela de cine donde me di cuenta de que esa pasión que yo tenía por ver películas, donde empezaba a hacer cortometrajes, se desarrolló y se convirtió en una vocación, en una ilusión gigantesca, sobre todo. Y ahí empezó todo, empecé a hacer cortos, fueron bien, y ahí empezó mi carrera. Bueno, eso fue en el SCAC, ¿no? Exacto, en la escuela de cine de Barcelona, en el SCAC, sí. Porque nosotros hemos tenido aquí, ¿quién me habló de ti? Que era compañero tuyo. Hombre, Jaume Ripoll. Ah, claro, Jaume, sí, sí, compañero de clase. Claro, es que vino aquí el programa y cuando empezó a explicar sus inicios, dice, fuimos una generación súper interesante en el SCAC, porque yo incluso había hecho cortos con Javier Ruiz Caldera, le dice, pues mira, en ese momento tú y yo ya habíamos hablado. Y pensé, digo, mira, pues a ver si puedo traerlo aquí. Oye, qué guay, tío. Él sí que lo ha petado, Jaume Ripoll. Sí, sí. Era uno de los alumnos aventajados de clase realmente, y míralo, con Firmin. Bueno, oye, con Firmin, y tú también lo has petado mucho, quiero decir, oye, cuidado que... Bueno, unas veces más que otras, pero... Es curioso, porque la gente, fíjate, Javier, que la gente que no es cinéfila, ¿no?, conocen por encima, claro, las películas más mainstream, o que lo han petado más, ¿no? Y es curioso porque yo mismo, hablando esta semana, ¿no?, tenía mucha ilusión, y claro, yo antes, cuando está programada y tal, no lo cuento nunca en la entrevista, para no gafarla, ¿vale? Soy supersticioso, pero cuando ya se llega la fecha, digo, hostia, pues mira, qué ilusión, que mañana para el canal, pues, entrevisto a tal, a Pascual, ¿no? Y diciendo tu nombre, o sea, la gente que es cinéfila, dicen, oh, qué guay, ¿no? Hostia, qué guay, qué nivel. Pero la gente que no es cinéfila, te dicen, no, no, yo así, y dices, hombre, dices Spanish Movie, y dices, ah, hombre, y tal. Claro, tú empiezas a decir tus películas, y la gente las conoce, eso es la definición, Javier de Petano, ¿eh? Bueno, sí, bueno, ya te digo, la sensación de petarlo uno en mi vida diaria no la tengo cuando vivo llevando alcohol a mis hijas y tal, pero sí es verdad que algunas películas que he hecho han ido muy bien. De todas maneras, tengo que decirte que esto que cuento es que a mí me parece un privilegio que se conozcan las películas y a mí no, es algo que me encanta, yo siempre he sido bastante alérgico al ser conocido, de hecho he sido yo el que proponía quitar el nombre de mis pósters, de los pósters, de los sitios, o sea, no me promulgo demasiado aquí, sí, porque además ya me, que nos conocimos, y ya me dije, bueno, o sea, no soy una persona especialmente dada en entrevistas, tampoco, me gusta la industria, sé que la industria me conoce muy bien, los popores de cine y el festival me conocen, sé que mis películas han ido algunas bien, como digo, pero yo estoy en un discretísimo segundo plano que creo que es mi posición en la que debo estar, que las películas van primero por delante de ello, y esto de lo que dices de la sensación de éxito es una cosa muy curiosa de las películas porque se relativiza mucho, hay gente que me habla del éxito de unas películas que en realidad no lo fueron tanto con el tiempo, o sea, uno tiene una sensación de éxito del espectador, o sea, yo sí que sé cuál estuviera más éxito a nivel de taquilla, que sí que es verdad que Spanish Movie fue muy bien, Super López, por ejemplo, fue muy muy bien, la que más, Tres bodas de más, pero luego me hablan de otras películas que fueron, vamos a ver, pequeños decepciones en taquilla, pero que luego me han repercutido mucho más a nivel profesional, como Promoción Fantasma, que la gente me habla mucho, o Anacleto, que en festivales ganó muchísimos premios, y tal, y algunos me hablan, el éxito de Promoción Fantasma, yo no le quiero corregir, pero pensaba, no, es un fracaso, por lo tanto, incluso la sensación de éxito no existe tampoco, cada uno tiene la que considerar. Hostia, Promoción Fantasma, yo la tenía en DVD, la tengo, de hecho, lo que pasa es que la tengo todo, claro, no quepo en casa, después de años de diógenes, de coleccionismo, pero yo me acuerdo que ese DVD, o sea, llegó a sacar humo porque mi hermano pequeño, en ese momento, esa película le rompió la cabeza, o sea, era de esas que miraba, pues era un chaval, jovencite, la miraba en bucle en casa, ¿sabes? Que yo pasaba y pensaba, hostia, otra vez, tío, ¿sabes? Que pesado, y es guay la peli, es muy guay, ¿eh? Sí, es una película que me ha dado, como te dije, muchas alegrías, se ha visto mucho en el mundo, a pesar de que no está disponible en filming, Jaume Ripolli la tiene, pero sé que por el mundo, cuando me hablan de cine, algunas veces hablando de cine español, se habla de esa película, sorprendentemente, porque es como una pequeña cosa que pasó, tiene ya, pues, 12 años, del 2012, pues sí, 12 años, y nada, yo le tengo mucho cariño también a esa película, la verdad. Sí, 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 mi hermano pequeño estaba, o sea, el tío miraba, fíjate, para que veas, miraba esa y... ¿Qué edad tenía tu hermano cuando era? Hostia, pues no sé, era chavalillo, era chavalillo, incluso demasiado joven para algunas bromas que habían en la peli, pero estaba obsesionado con esta película y con el guerrero número 13, de banderas. Sí, sí, claro, claro. Era doble sesión Greenhouse con estas dos películas, me acuerdo, me acuerdo. No, pero a mí también me gustó mucho y de hecho, tres bodas de más la fuimos a ver con mi mujer al cine, nos encantó, de verdad, reímos mucho, nos encantó mucho el rollo de la película Super López, me parece una película divertidísima, Malacidos, la vi en las 12 horas fantásticas de aquí en Terrassa, me encantó, bueno, ya la había visto en el cine. Ah, sí. Muy guay, tío. Qué guay, pues nada, qué bien. Sí, sí, sí. Hoy voy a dormir a gusto. Sí, sí, hombre, tío, cuando te entrevista alguien que es fan, eh, o sea. Esto va, si primero dices esto y luego ahora vendrá a la pieza hasta machacar. Ahora verás, no, qué va, qué va. El masaje después del masaje, a ver. Qué va, qué va, tío. Y oye, ya, qué va, qué va, ya sabes que te lo dije y este canal, porque nosotros nos conocimos, hablamos por primera vez en el mejor festival seguramente de cine del mundo, ¿vale? Que es el autotracking en Barcelona, en el que tú presentabas una película. Sí, sí, ahí nos conocimos. Sí, y nosotros al Gerard de autotracking, al Gerard Misael, lo tenemos aquí una vez al mes en una sesión de medianoche que aconseja a Peris de Terror y tal, y es colaborador del programa, una persona que queremos mucho y para mí, o sea, ahí nos conocimos, fíjate, en el mejor festival del mundo, el autotracking. Sí, se puede decir, sí, se puede decir, el mejor, el mejor que he estado, pero con diferencia. Y aparte te voy a decir que la película que escogiste me pareció la mejor del año pasado, ¿eh? O sea, yo fui con un amigo mío, también colaborador de aquí de Butaco 84, Jorge Serrano, nos lo pasamos bomba, o sea. Bueno, casualidad, porque ya sabes cómo es ese festival, escoges una película VHS sin haberla visto, si quieres, yo en mi caso fue así, porque tiene que ser una película inédita, en cines, ni siquiera en DVD, y en VHS, y vas a Video Insta, ahí a esa conexión que tiene en Gigantesca, y escogimos esa película que calle... ahora no me viene el nombre. No, yo tampoco, lo tendría que mirar. Sí, que bueno, aunque lo dijera, la gente no lo va a encontrar, porque... Sí, que era de pandilleros, no está dedicada. De pandillera, sí, unas chicas estudiantes que se hacen, totalmente incorrecto, veía la sinopsis, unas chicas estudiantes que se hacen pasar por prostitutas para resolver un crimen, pero bueno, blanqueando de alguna manera muchas cosas de la prostitución, pero bueno, películas de los años 80 que ahora sería imposible ver, pero a la vez, con mucho sentido del humor, o así nos lo pasamos, o nosotros nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos bomba, a mí me encantó, me pareció un festival, y aparte... ¿Cómo se llamará la película? Esto, David, porque ya que estamos hablando de una peli, habrá que... Sí, 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 podríamos mirar el autotrack. Sí, lo tengo aquí. Es que me sale Lady no sé qué, pero no, espérate. Pues no lo tengo, ¿eh? Bueno. Sí, sí, la vamos a encontrar, porque tienes que salir tú por aquí, aparte fue la primera sesión, y aquí está, a ver... Calles o algo así. Sí, Ángeles de la Ciudad. Ángeles de la Ciudad, nunca me lo olvidaré. Sí, porque he empleado esto del Gerard. Ángeles de la Ciudad, muy bien, muy aconsejable. Si podéis pillarla en VHS, lo vais a gozar, ¿eh? Oye, una cosita, Javier, explícame un poquito. Yo sé que ahora te voy a hacer elegir una cosa que es muy fea, ¿eh? Pero, ¿alguna película de las tuyas que le tengas especial cariño? ¿De las mías? Sí. Que digas, hostias, que esté... A ver... Que se te ilumine la cara cuando te hablan de esa película. Bueno, a ver, tampoco... Claro, la relación que uno tiene con las películas es muy... Personal, sí, sí. Sí, muy particular y se debe no a la película, sino a la experiencia que uno vivió rodándola, ¿no? Y, pues, te voy a decir que... Que voy a volver a decir el nombre, pero Promoción Fantasma... Ajá. Bueno, Spanish Movie fue mi primera película y la primera no se olvida. Sí. Y era, además, como un juguete donde cada día estaba invitando a otros directores y venían invitados. Y tuve el privilegio y el honor de dirigir a Leslie Nielsen y juntando con Chiquito en la calzada. Sí, eso es espectacular. Era una colisión del humor que quedará para siempre en mi memoria. Bueno, y en la película. Y en las enciclopedias, porque creo que es el crossover definitivo. Eso es increíble. Es increíble. Además, me acuerdo que fue una idea de, estando con unos amigos en un bar, lógicamente, donde salen las ideas, muchas veces, que teníamos a Leslie Nielsen ya en la película para hacer un cameo, porque hacer un spoof era como un icono, ¿no?, de ese tipo de películas. Sí, sí, sí. Y dijimos, es decir, a Leslie Nielsen, qué bien. ¿Quién sería el equivalente, ¿no?, de el humor, o sea, alguien muy icónico del humor, que no existe en España? Bueno, vivo no existe, ¿no?, podría ser Alfredo Landa en su momento, pero ahora mismo sería Chiquito en la calzada. Entonces dijimos, ¿y si juntarlos? O sea, ¿qué pasaría a juntar esos dos universos? Y fue posible y fue increíble. Si ponéis en YouTube Chiquito en la calzada y les viniese... Sí, sí, había un comercial, ¿no? Es que sobre todo, es que fue como un... no sabíamos qué hacer con... no había ninguna secuencia escrita y estábamos a punto de rodar para eso. Entonces dijimos, bueno, traigámoslo, traigámoslo aquí. Esto lo he contado alguna vez. Y Chiquito, que era una persona, los dos, que no están ya ninguno de los dos, qué pena. O sea, Chiquito no actúa. Él va y hace un bolo. Él hace un bolo. Cobra una cantidad y le da igual que ir al cumpleaños de tu hija que a hacer una película que a ir al teatro nacional. Pero eso lo hace más grande aún. Es que es inmenso. Era inmenso. Y lo junté con Leslie Nielsen y le dije a Leslie Nielsen, va a salir una persona, aquí, detrás de unas cortinas, va a salir una persona que cuando salga es muy famoso en España, cuando salga, tú le tienes que imitar. Porque de repente se me ocurrió. Y si Leslie Nielsen imitase al Chiquito, que es lo que hacíamos todos, y ahí pasó lo que pasó. Y bueno, YouTube sirvió sobre todo como priencia promocional de Spanish Movie. En Spanish Movie lo metimos con calzador, como muchos de los chistes. Al final los chistes en las Spook están metidos ahí con calzador. A saco, sí, sí. A saco y unos funcionan más que otros. Pero bueno, en realidad esa fue una experiencia que para mí fue como una aventura, un bautizo loco de yo como director. Pero a la que le tengo más cariño seguramente fue la que realmente considero mi primera película, que es Promoción Fantasma. Porque ahí es donde yo tuve que hacer un ejercicio realmente de contar una historia, de trabajar con los actores desde otro lugar, de crear unas emociones con una sensibilidad especial y mucho más cercana al cine que yo quería hacer. Que ya hice mi primer corto treitum de la Escuela de Cine. Y eso, y la rodé en Madrid, que es la única, yo rodo siempre en Barcelona y si puedo al lado de casa en Castelldefels, lo hago. Me gusta, me gusta, es la única que hice en Madrid, me fui a Madrid, la rodé allí y ese le tengo, fue una experiencia como muy bonita y también un bautizo diferente. Sí, que es una película, repito, una película que desde aquí aconsejamos, si la podéis buscar, es muy chula, tío. Yo le tengo mucho cariño también. He vuelto a tener esas sensaciones, ya que lo estoy volviendo, acabo de, no es promocionar esto nada, porque hay por qué pasar. Íbamos, íbamos a ello. No están cines, pero he vuelto a tocar esas mimbres de emoción y humor, que siempre mis películas tienen humor de manera, a veces, involuntaria. Quiero decir que a veces, de manera, yo concibo la vida con mucho sentido de humor y a veces me dan películas como malnacidos, que eran como muy de zombies y le meto humor porque es como me gusta a mí. En esta última que estoy rodando, que estoy montando, que por eso hasta hoy no he podido hacer la entrevista, porque estaba rodando y ahora estoy montando, que se llama Wolfram Extraordinario. Wolfram, como Mozart. Sí. Y, de nuevo, me está dando la sensación, estoy en montaje ahora, de que vuelvo a tener esas cosas. Y ha sido, de nuevo, una de las mejores experiencias de mi vida rodando. Es la historia de un niño también, con altas capacidades, y el piano, por eso se llama Wolfram, y autista, que se va a vivir con un padre que es un desastre, que es un completo desastre. Y al que no conoce. Y en esta relación salen chispas. Un niño autista, que además es autista, con un padre actor desastre. Irresponsable. Pues ha salido una comedia que creo que es muy emocionante. Oye, pues qué guay, tío. Ya no lo han aprendido. El 15 de marzo. Queda mucho, ¿no? Bueno, queda mucho, pero es igual, porque nosotros, como tenemos memoria y nos vamos a ir enterando de todo esto, le vamos a ir dando bombo y platillo a la película, porque seguro que lo merece, tío. Yo iba a hablarte de las... Mira, iba a preguntarte, primero hablar un poco de la actualidad, de las últimas cosas que has sacado, que me han gustado mucho, y ya te avanzo. Y después, hablarte de esto, un poco de proyectos, ya nos has hablado de los proyectos. Te voy a decir que hay una cosa que el año pasado, una serie que hiciste tú, que a mí me gustó mucho. El otro lado. Ya veo por qué cuerda vas, ¿eh? O sea, qué tipo tal. Bueno, viéndote en tu habitación, también. La gente se piensa que duermo aquí. No, yo tengo una familia, tengo un hijo, esto es un cuarto de... Este es tu sótano, es tu basement. No, yo te explico, Javier. Yo, en mi casa, yo tengo 45 metros cuadrados, ¿vale? De casa. Es imposible encontrar un rincón que no esté pa, 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 mi mujer ahí viendo la tele. O sea, es fatal. Entonces, mis padres que tienen al lado, justo al lado de una casa, en condiciones, tenían la habitación de mi hermano pequeño, la cual estaba vacía. Y yo llegué y le dije, oye, ¿puedo traer cosas que me sobren en casa? Porque mi mujer encantada dijo, llévate un montón de mierda. Pero si todo lo que tienes ahí es precioso. Pues imagínate, yo es que tengo un museo, Javier. Ya te digo, soy el diógenes del cine desde hace muchos años. Y me llevé un montón de cosas y monté... O sea, la cama ya estaba, es lo único que había. Y lo demás, pues le puse postres, le puse... Mira, fíjate, por aquí está hasta la gorra de Wayne's Wall. Que la tenía por ahí también. Sí, sí, maravilla. Yo veo muchas cosas. Y aquí al lado me estoy montando otro set con VHS que tengo aquí mogollón. Bueno, sí, sí, pero que no es mi habitación. Pero te delata, te delata. Y el fantástico está muy presente y por eso... Fantástico me mola, me mola mucho. De hecho, a mí me gusta casi todo el cine. Digo casi todo, pero siempre hay algo que dices, hostia, pues a mí me cuesta y tal. Pero no, yo soy amante del cine. Y por eso mismo me gustó tu serie, tío. Porque hay muchísimo cine. El otro lado, sí. La verdad es que el género fantástico a mí siempre es como el género favorito. Bueno, y la comedia. Bueno, y mi filmografía me delata, obviamente. Pero sí que es verdad que yo cuando empecé a hacer cortos en la escuela de cine y con los amigos estos de Cornellá, con los que iba, hablábamos mucho más de género fantástico. Mis primeros cortos eran fantásticos. Luego la vida me llevó más a la comedia. Pero el género fantástico siempre ha sido algo que me gusta también mucho ver. Y además creo que es donde hay un cine muy puro, donde se puede jugar con la cámara muchísimo. Seguramente sea el género que use la cámara de una manera más plástica, en el sentido de poder usarla como un personaje para dar terror, para mostrar lo que interesa. Con el cine en general se hace eso, pero con el género fantástico puede ser mucho más juguetón, en principio. Depende del tipo de película. Y a mí eso me interesaba mucho. Y en el otro lado, que son los guiones que escribió Berto Romero. Y Berto Romero era como el alma mater de ese proyecto. Lo creó él, lo escribió y para protagonizarlo. Y me llamó a mí y luego yo me uní con Alberto de Toro, que ya codirigí con él Mal Nacidos. Y la experiencia fue muy bien. Y aquí volvimos a repetir como codirectores, pero dirigiendo los dos juntos. todos los seis capítulos. Y la verdad es que encontramos ahí, ya estaba en los guiones, ese costumbrismo, un terror como muy de Friedkin, que es uno de mis directores favoritos, como seco, crudo. Y lo que no sabemos es cómo funcionaría ese contraste brutal con terror puro, con comedia pura. Yo la comedia, pues sí que tengo mucha experiencia. Berto, ya ni te cuento, ¿no? Es un maestro. Referente. Pero con el terror puro, porque había coqueteado con él en Promoción Fantasma, en Mal Nacidos, pero siempre con un tono más ligero. Y aquí queríamos dar miedo en algunas secuencias. Y decimos, ¿cómo va a funcionar esto? Una secuencia que tiene miedo y la siguiente que te esté riendo. Esto va a funcionar. De hecho, no teníamos referentes tan claros. Y pensamos que sí, porque son dos emociones muy parecidas. Sí. Extrañamente. Son dos emociones que vas al Festival de Sitges, que va a empezar la semana que viene. Sí. Y ves que la gente ríe y se asusta en la misma secuencia a veces. Y queríamos explorar eso. Y estamos muy orgullosos del resultado. Sí, es una pasada. Yo te diría tres ingredientes que me encantan. O cuatro, te diría lo fantástico con el terror, ¿no? La comedia y el Spanish Style total, ¿vale? Que también es una pasada ver este tipo de cosas en un terreno en el que tú reconoces como tuyo. Me parece como el espectador, ¿eh? El espectador. Sí, sí. Pero esto me parece... A mí me sorprende cuando no se hace así, en el sentido yo. Ya. He estado viendo películas de terror que se hacen aquí en España y ruedan en lugares que parece que están escondiendo. Y parece que están en Estados Unidos. Sí, sí. Ya, exacto. Y dices, ¿por qué ruedan? De hecho, hubo una época en que Filmax lo hacía mucho. Que parecía... Yo decíamos con los amigos que estaban rodadas en Filmax Town, ¿no? Que era la ciudad donde pasan las películas de Filmax. Que algunas son muy buenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero luego el propio Balaguero hizo Rec. Y uno de los aciertos fue... Pero se está pasando en una calle de Barcelona que reconoce. En un piso de la Champla. Exacto. Y yo paso por ahí. Y eso creo que potencia el terror. Y yo digo, pues yo vivo en el Valle Obregat. ¿Por qué no puede pasar un caso de espiritismo? O sea, ¿por qué no puede haber un fantasma y un caso de posesiones en una calle de barrio del Cornella? De Hospitalet, en este caso. Sí, sí. Y además, ¿por qué no se ha hecho? Y dijimos, pues... Y además lo hacíamos por una razón estética. Sí. Porque creemos que le da un punto también polanskiano. Polanskiano se llevaba el terror a su barrio. Y dijo, pues, vale, yo no vivo en París, pero vivo en lugares que tienen su gracia también. Y su glamour, tío. Claro que sí. Pero ya está muy bien la mezcla. Y cómo está grabado todo lo que pretende ser antiguo. O sea, me parece una maravilla de serie. Una serie que yo he aconsejado muchísimo. Y me gusta. Mira esto que decías. Yo soy de Terrassa. Y claro, nosotros ahora, el gran éxito que ha tenido la ciudad, y ha estado grabada aquí, es la mesita, ¿no? De calle Casas. Claro, maravilla. Claro, ¿qué pasa? Que, hostia, hay un... O sea, el piso donde pasa todo esto, que aparte hay muchos planos y es muy reconocible. O sea, todo el mundo sabe dónde está. ¿Vale? Está al lado del parque de San Jordi. Sí. Donde se celebran fiestas infantiles. Es decir, a mí me han invitado. Y yo me acuerdo que estaba yo ahí sentado con otros padres. Y veía a un padre que iba mirando el edificio. Y le digo, ¿tú has visto la mesita? Y dice, sí, tío, tú no sabes el más rollo que me está dando. Y dice, cada vez que paso por aquí delante, tío. Y dice, sí, sí, pues se ve el edificio. Pero mola, mola. El terror y estas cosas en sitios reconocibles me parece un súper acierto de la serie, tío. Lo que pasa es que escuché por ahí que decía el señor Berto Romero que no habría segunda temporada, ¿no? Que no... Bueno, en su día lo concibió como una serie cerrada. Sí. Pero es verdad que estáis pidiendo muchos la segunda temporada. Eso, unido a que fue la serie más vista del año pasado, pues hace que le estén calentando la oreja. Le estén dando vueltas. A Berto. Y está. Hay ideas. Hay ideas. Es verdad que hay cosas que queremos hacer antes juntos. Berto y yo queremos hacer una peli, ¿no? Lo puedo decir aquí. Qué guay, tío. Pero la serie está ahí. Pero si se hace, será como... No la típica continuidad al año siguiente, sino... Oye, ¿qué pasó tres años después? Que eso me parece también muy interesante. Sí, sí. Mola, mola. Y de hecho, te diría que ahora que no nos escucha nadie, Javier, si tú necesitas que nosotros vayamos, que te organice yo un grupo ahí de 200 personas en la puerta de algún sitio ahí, a liarla y tal, para que se haga, lo hacemos. No te preocupes. Perfecto. Te pongo la palabra. Sí, tenemos que organizar un autocar a Barcelona con pancartas y tal. Lo hacemos para que se haga, tío. Oye, pues súper contento yo de esta noticia, tío. A ver, es una idea. He entendido, ¿eh? Entender, butaqueros. Eso no significa que se esté ya grabando ni que esté en proceso, sino que, eh, oye, ¿han escuchado voces? En lo que era un no, cuando la estrenamos. Es un quizás. Es un quizás. Bueno, pero antes recordad que este señor quiere hacer algo con Berto, que algo que nos va a dejar ahí con el culo torcido como siempre. Ese es el plan, ese es el plan. Claro, tío. Oye, pues mira, yo, habiendo hablado un poco de tu... Ah, por cierto, que sí, que también tuvimos aquí a Paco Plaza, que claro que él salía, que me dice, sí, tal, como actor en Spanish Movie. Digo yo, como actor, y dice, sí, sí, tío, que salgo un momentillo cuando hacen la coña y dije, ah, mira. Oye, una pasada también, Paco, ¿eh? Creo que soy el director español que más, mi logro, o sea, esto de eso puedo presumir, que más directores de cine español ha dirigido. Sí, seguramente. Digo, en Spanish Movie salían Paco Plaza, Chavo Balagueró, Bayona, Álex de la Iglesia, Amenaba, luego en la serie Mira lo que has hecho salía Carlos Cerón, en el otro lado Vigalondo, papelazo, y me olvido, pero creo que hice un día una cuenta, alguien me dijo... ¿Albert Serra no lo has dirigido? No, ni más, ya, ¿eh? Sí, tío. Vaya planta tiene, ¿eh? Yo soy fan de sus películas, pero es que también soy fan de su planta, es que tiene un estilazo el tío. A mí... Es un danza, es increíble. A mí, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy de extremos, soy muy extremista, y a mí, hay mucha gente que cosas no le gustan, a mí me hace una gracia terrorífica. A mí me encanta, me encanta ver a alguien que haga esas cosas, luego lo veré y estaré de acuerdo con cosas. Claro, claro, claro. Pero me encanta alguien que sea así de valiente y de inconsciente. Cada vez me divierte más, yo es que ya lo veo, ya me entra la risa y digo, hostia, es un disfrute, aparte de su cine, que es innegable, que tiene talento. Entonces, pues íbamos a hacer una cosita. A mí me gusta mucho conocer a la gente, Javier, por sus gustos cinematográficos. A mí es una cosa que son preguntas súper manidas, que siempre hacemos y que hace todo el mundo, pero que a mí sí que es verdad que cuando conozco a alguien, no aquí, sino cuando conozco a alguien, ya cuando tenemos un poco más de confianza, le digo, ¿y cuál es tu peli? ¿Qué miras tú, no? A veces esas preguntas son enresgadas porque te llevas a veces unas respuestas muy chungas, pero sé que en tu caso no, porque tú eres cinéfilo y director de cine. Tiene que ser interesante, pero bueno, se conoce mucho a la gente por sus gustos. Entonces, yo no me voy a andar por las ramas. Yo miro abajo y no tengo nada apuntado, parece que estoy leyendo, pero es mi posado. Entonces, yo pienso, mira, la primera será tú como director. ¿Qué director, es que ya no digo favorito, un director que siempre haya estado ahí, un director que te haya acompañado, que digas, hostia, es que es un referente. No tiene por qué ser tu favorito, pero hostia. Es que casi me acercaría, la conversación estaría más cómodo hablando de directores que han estado ahí, que favorito, que va como con las comidas, ¿no? Depende de mi época, que me costaría escoger entre una tortilla de patatas o una paella o tal, porque es que me gustan todas y depende en qué momento me apetece más una cosa, o una carne o un pescado. Mira, una vez en un podcast le pregunté plato favorito a un invitado y me dijo, es que a veces son las hostas y a veces es el kebab de la esquina de mi casa que la hacen de puta madre, ¿no? Pues con el cine me pasa eso, exactamente. Pero, por ejemplo, me has preguntado qué director ha estado siempre ahí, de alguna manera. Son muchos, muchos. Y no tiene que ver que mi cine sepa eso o no, porque estamos hablando de nombres gigantescos, pero te puedo decir que tirando del clásico sería Hitchcock y tirando de algo más con lo que he crecido, que sería su alumno aventajado, que es Brian de Palma. Brian de Palma es alguien que siempre me ha emocionado muchísimo. Su artificio, su espíritu juguetón, unas historias con unos giros locos y una puesta en escena rocambolesca, me siguen emocionando. Quiero decir, Carrie es una de mis películas favoritas. Y mía también, Javier, en eso coincidimos. Está en mi top 10. Y podría, la veo muchísimo y la podría... Y luego, de nuevo, detrás tuyo veo seguramente películas que podría escoger en mi... Si me dicen 10 películas, seguramente varias. Tiburón sería una total recall que veo por ahí. Es que también, pero porque las veo ahí. Tengo aquí una colección y... Pero son como muy habituales en la generación de la que soy. Pero tirando, ya te he hablado de Polanski, te he hablado de Friedkin, que son nombres que han salido en la conversación, pero es que te podría decir Lume también. Admiro mucho ese cine. Admiro mucho esa figura del director como Lume, que es capaz de hacer todo tipo de cine. Que te puede hacer un thriller espectacular, como una historia de personajes, como un musical con Michael Jackson, que hizo también. Que dices... Admiro mucho ese tipo de directores. Y luego ya en el mundo de la comedia, te podría decir Woody Allen, Lubitsch, Los Farrelly también, que me encantaron, que me influenciaron mucho. Tuve una revelación cuando vi algo, pasé con Mary en el cine y fui con unos amigos y llorábamos de la risa. Recuerdo pensar, pero hacer esto, conseguir esta catarsis de llorar de la risa y estar toda la tarde hablando, yo me gustaría hacer esto. Soy súper defensor de Los Farrelly, hay mucha gente que no, pero yo mismo, Irene, yo en el cine, creo que he reído pocas veces, tanto como con esa película. O sea, salir con flato. Sí, es que la comedia nunca tiene demasiado prestigio y siempre está bien hablar de... Bueno, si eres Woody Allen, Lubitsch, pero he dicho nombres, pero yo reivindico también Los Farrelly. Hace tiempo que no hacen nada que me interese, pero en los 90 era un acontecimiento. Sí, sí, sí. Yo, algo pasa con Mary, la tengo en un pedestal, es una película que la miro hoy, y el otro día la mirábamos con mi mujer, no hace... Menos de un año. Y le decía a mi mujer, pero tú te quedas lo bien hecha que está. Ya no las coñas y tal. Analiza como estás analizando en la película y decir, hostia, es que estos tíos saben lo que se hacen, es que está muy bien hecha. Y de manera muy natural, o sea, son bastante invisibles con la cámara. Sí, sí, sí. Pero la ponen en el lugar preciso, aguantan los problemas lo que tienen que aguantar. Tienen la de Kingpin también, o dos tontos muy tontos. O sea, es que son... Hemos reído, hemos reído mucho. Y luego el cine spoof, también me ha gustado mucho, obviamente, por eso me hice Spanish Movie, pero sí, Top Secret, aterriza como puedas... Palabras mayores, tío. Estamos hablando de... Pues entonces sí que debías flipar con Leslie Nielsen, tío. Eso debía ser un sueño. Claro, es que fue como... Sí, sí, era como... Yo, de pequeño, sí, porque era adolescente, en la pubertad, me sabía de memoria sus diálogos, de agárralo como puedas, Naked Gun. O sea, el agente Frank Drebril, el personaje, era de mis favoritos cuando era un descerebrado adolescente en la pubertad. Y claro, poder haberlo conocido, haber trabajado con él, y he tenido conversaciones con él, que no me enteraba mucho porque en inglés, en aquella época, ahora no es que sea mucho, pero en aquella época menos, o sea, y estaba con él. Estaba un poco zumbado, ¿no? O sea, llevaba todo muy al extremo, ¿no? Sí, era admirable porque era... Llevaba el sentido del humor, o sea, yo creía que era porque vino a España y no sabía hablar español, pero nosotros estábamos hablando con él las primeras veces y de repente oías que se tiraba un pedo. Sí, 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 era una máquina, ¿no? Y luego al rato te das cuenta que tenía una máquina y dije, mira, su manera de venir a España es como, no entiendo lo que dicen estos españoles, me voy a tirar pedos y así los hago reír. Pero luego me enteré que era algo que hacía también y lo he visto en programas de late nights americanos cómo usan la máquina de pedos, o sea, es un cachondo, era un cachondo y una lección, es decir, tener 85 años y seguir abanderando la comedia en tu comunicación, porque hay muchos cómicos que de repente cuando son tan, tan conocidos intentan ponerse serio, ¿no? Pero ahora ya está, ya he conseguido el prestigio, me conozco, él no, él iba cada vez más descerebrado y acabó su vida, bueno, la última vez que vino a España, que Spanish Movie fue su última película, además, no digo que sea consecuencia de Spanish Movie de su final, pero a las cosas como son por su última película, vino a promocionarla al programa de Buena Fuente y yo estaba con él en el camerino, que fue meses después de rodarla y estábamos ahí y de repente fue al, esto pasó detrás de las cámaras y cuando fue a la peluquería se tropezó con un escalón que había ahí en el terrat, siempre, se tropezó, cayó al suelo una persona de 84 años, ¡pam!, pero una caída que yo me rompo, ¡pam!, se hizo el silencio absoluto en la sala y de repente se oye, ¡pam!, se metió en la mano en el mochito y para explicar estoy bien y se tiró el pelo y se levantó, ¡I'm ok!, ¡I'm ok!, Genio, 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 ya está, no pasa nada, cuando se es un genio se es un genio y ya está, por eso tío, por eso decía lo de la fusión, chiquito, otro genio, o sea, ahí eso debía ser, tío, tercera guerra mundial, eso es acojonante, tío, pues oye, me has dicho director y si yo te digo un actor y aquí te lo voy a decir diferente, no favoritos, sino ahora mismo, no hay barrera del idioma, Javier, no hay barrera de absolutamente nada, ni incluso de muertes, puedes escoger a alguien, pero te dicen, puedes escoger un director, hay un actor para tu próxima película y os vais a entender, todo perfecto, no hay barrera de idiomas, puedes escoger a uno de toda la historia, vivo, vivo, si quieres, así cerramos un poco el círculo, cada vez más difícil, sí, guau, si es difícil, porque se me ocurren algunos que supongo que como han muerto, están como mitificados, pero es que hay muchísimos que tengo muchas ganas de trabajar, pero, pues a lo mejor te voy a decir un español, que no he trabajado, bueno, guárdate la bala, guárdate la bala esa que decía del autocarco, la manifestación, pues mira, llevo muchos años que he ido a trabajar con Javier Cámara, por ejemplo, y me parece uno de los más grandes y es el que se me ha ocurrido, internacional, hablo de internacional, pero, y es, hostia, cuidado con Javier Cámara, cosa seria, pues es el primero, pero no, pero mañana a lo mejor me pregunto si tiene otro, Javier Cámara siempre seguiría estando en mi top, pero ahora mismo, me parece una bestia de la interpretación, pero a niveles muy heavy, sí, los que nos gustan, los que te pueden hacer reír como locos, o darte miedo, o emocionarte y querer llevártelo a casa, claro, claro, es que pasa que muchas veces no damos valor a las, a la gente de aquí, ¿no? es curioso, y yo me paso este sábado, bueno, esta semana fui a ver la película de puntos suspensivos de, de, de David Marqués, exacto, la última que ha sacado, ¿no? que lo tuvimos a David, lo tuvimos en el último, en el Faceoff anterior al tuyo, ¿no? hostia, tío, y se lo decía a David, eh, joder, digo, hostia, es que José Coronado, eh, tío, que poco valor a veces le damos a, a nuestras cosas, es que lo estaba mirando yo en el cine y pensaba, joder, tío, es que este tío te vende lo que él quiera, es una pasada y diferentes registros y, y bueno, y siempre está bien, ¿sabes lo que quiero decir? Y dices, hostia, le damos poco, pero Javier Cámara, tío, te entiendo, eh, te entiendo, me parece. Sí, tienes razón, esto a veces aquí, como lo tenemos, sí, como es cerca y no, y no, cerca, parece que, esté a, hay que coger un avión para ir a verlos, eh, que le dé un valor, pero, pero luego cuando te vas fuera a festivales, claro, internacionales, te das cuenta de lo que valoran el cine español, para empezar, sí, 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 que no entienden, ahí tú no vas a explicarlo, me gustaría traeros a todos, recuerdo en, en Seattle, cuando fui con, con, con Anacleto, o en Panamá, o en Toronto, me dan ganas de coger ese público y traértelo para las salas, y me digo, ¿os habéis reído, igual o más, que, que, que el país? Y me están hablando de actores, ¿y este actor quién es? Bueno, y la prueba está, hablando de Javier Cámara, viene Guadagnino, y te lo pone en su serie, esta del Papa, ¿no? y, cada cara con Jude Law, y ahí, sí, sí, y se lo come, y ahí se puede, es que se lo come con patatas. Sí, 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 porque es el puto amo, punto, sí, ¿ves? Otro, otro puto amo, pues oye, te lo compro, tío, me parece Javier Cámara increíble, tío, y una peli, Javier, una peli, fíjate, también te lo planteo diferente, no peli favorito, sino una película que digas, hostia, me tengo que ir tres meses fuera, y solo me puedo llevar una, y esos momentos de rayada, solo podré ver una peli, es decir, pues la veré cuatro o cinco veces en tres meses, pero, ¿qué peli sería? No tiene por qué ser, mira, una larga, ¿no? Una larga, ¿no? Sí, solo puedo llevar una peli. Bueno, cualquiera de las americanas de ahora, de los últimos años, que duran siete horas, ¿no? Sí, bueno, si tengo que aprovechar, pues, 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 pues es que, cuesta, o una que le tengas mucho cariño, o una que digas, pues, qué rabia, me gustaría verla dirigida a mí. Pues Annie Hall, Annie Hall, me, me, siempre cada año la veo, como cada dos años, y me parece que, que tiene una reflexión, tiene una reflexión muy bonita al final, que también apela mucho, a, a, porque, a los, a los que le hacemos películas, que, no sé si te acuerdas, al final, Annie Hall rompe con, no sé si te hace un spoiler, pero hacía, ha, han tenido, han tenido tiempo, a ver. A estas alturas, bueno, y además la peli no va de eso, bueno, Annie Hall y él rompen, en un, en un plano increíble, y, y ahí acabaría la película, pero luego, él, según la secuencia, como están, en el teatro, como Woody Allen, y Annie Hall, no rompen, está interpretado por los actores, están diciendo, no, pero volvemos, no sé qué, vuelven, y, y es un poco como uno, cuando hace películas, cambia los finales, o hace que la realidad se parezca a lo que le gustaría que hubiese sido, ¿no? O sea, y ahí en esa película se explica cómo la realidad es una, lo de, se dejaron, pero no, haciendo arte, o haciendo películas, o haciendo guiones, yo puedo hacer que sigamos juntos, ¿no? pues de alguna manera, a mí eso, recuerdo de cuando verlo, eh, ni sabía que, que quería hacer cine, pero, pensé, claro, es que los que hacen, los que escriben, pueden reinterpretar la realidad, y hacer como, o sea, y por eso, de nuevo me ha venido esa película, ¿te llevarías Annie Hall? Oye, pues, ¿qué voy a decirte? O te diría, por decir, o Manhattan, que posiblemente sea mi segunda, mi otra favorita, o sea, o Spanish Movie, hubiera molado mucho, ¿eh? ¿Qué te llevarías? Cualquiera de las mías, ¿no? Algún director debe haber, ¿eh? Mira, es curioso, porque, este tipo de pregunta, por ejemplo, me acuerdo de Paco, ¿no? Paco Plaza nos dijo, la de Begin Again, la de Keira Knightley, y él, que parece una película, una oda a la felicidad, una película de estas, de caldo de pollo para el alma, de puta madre, y, y aparte, musicalmente muy guay, y es curioso, porque si lo haces, tu película favorita, ¿no? Todos tenemos, se nos ve, se nos ve el cartón a veces, pero, pero, hostia, ¿qué película te llevarías? Oye, pues Annie Hall, me parece muy buena opción, tío. De hecho, butaqueros y butaqueras, Annie Hall, el que no la haya visto, se desuscribe del canal, la mira, y después vuelve, y después vuelve a suscribirse. Qué suerte no haberla visto. Sí, tío. Yo le tengo... A veces en vídeo, cuando veo a alguien y me ha dado, te digo, qué suerte poderla ver por primera vez, esas películas, ¿no? Y cuando me recomiendo, cuando yo recomiendo películas a estudiantes de cine o tal, que están, tal, digo, vivirla por primera vez, estas... Imagínate, tío. ...joyas. A mí, ¿sabes qué pasa? Que yo esto lo decía mucho, cuando decía, ¿has visto tal peli? Y no, hostia, tío, bueno, mira, tienes mucha suerte, porque lo vas a flipar y tal, y siempre estábamos en conversaciones diciendo esto, y lo he podido ver en mis carnes, tío, con mi hijo. Yo tengo un hijo que es avanzado en su edad, ¿vale? Tiene seis años, va a hacer siete, pero es como si tuviera quince, o sea, en cuanto al cine, es una verguería, ni le da miedo, nada, entiende perfectamente cómo se hace el cine, tal, es un tío muy interesante y muy inteligente. Y claro, yo lo veo, claro, él con tres años ya quería ver Terminator, ya quería ver cosas, ¿no? Pero ahora es cuando las entiende. Y claro, yo, después de la película, verlo sentado diciendo, claro, es que Skynet, cuando manda, no sé qué, o sea, ese cacao que tiene en la cabeza y va haciendo, wow, y la tenemos que volver a ver, y me está diciendo que con seis, siete años se está viendo Terminator 1, la 1, la 2, la 1, la 2, las ha visto todas. Yo estoy ahí, que quiero enseñarle la 2 a las mías, también, que tiene la edad, pero está ahí ahí, y la 1, pensé, y la 1 no, la 1 todavía no, que me flipa. ¿Sabes qué pasó, Javier? Que yo, hubo una temporada que me preparaba muchos podcasts de cine, por un podcast que yo tenía, se llama Conexión a Skynet, en el cual, o sea, claro, tú mirabas la película y después mirabas muchas horas de documentales, del making of, de tal, y yo desde pequeñito, siempre lo tenía al lado, le ha gustado mucho el audiovisual, todo lo que es visual, le encanta, y entonces él me preguntaba, ¿y esto cómo lo hacen? Y yo, bueno, mira, lo graban con la cámara aquí, le enseñaba como si fuera el móvil, le tiran de una cuerda para subirlo, ah, entonces yo creo que ha desarrollado con el tiempo, y esto, a veces es bueno, a veces no, porque se sorprende menos, pero sí que ha desarrollado que todo lo que está viendo es mentira, él ve películas de terror al cual lo ves ahí sentado y no, y le dices, no, y mi mujer dice, pero que esto da mucho miedo, y dice él, pero ma, que es mentira, que es un tío, es un actor, que tal, ¿no? Y lo disfruta, y lo disfruta, y ahora estamos con, sí, él disfruta, bueno, es fan de los Goonies, pelis que ya le tocan más a él, pero está descubriendo el cine, y claro, tú le ves la cara y dices, qué envidia, tío. Sí, sí, yo a lo mejor con mis hijas me paso un poco partido con otras pelis, pero sí, sobre todo piensas, que te recuerdas a ti mismo viendo esas pelis con un poco, sobre todo esto, descubrir, creerte que son verdad un poco, o sea, vale, podéis saber que hay gente detrás y mis hijas han venido a rodajes, me han visto a mí rodando, imagínate, tienen cabello, o sea, me gusta, viajan conmigo a festivales, les explico, o sea, lo viven, ven los montajes, los premontajes, ven las películas con los cromas, verdes, sin saltar, o sea, ven, pero aún así, esa cosa naif de estar viendo una película y creer que está pasando, sí, 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 y me acuerdo de yo yendo al cine, viendo esas cosas, pensaba, esto, es irrepetible, o sea, esta edad, es tan bonita para ver, es una pasada, yo te decía lo de mi hijo, que sí, que sabe cómo se hace, pero es igual, la mayoría de cosas se las cree, es decir, él ve los goonies, ve los goonies y lo primero que hace es después ir a buscar la bicicleta, ¿sabes qué quiero decir? Yo me las creo a veces, yo también, o sea, bueno, las buenas es lo que sucede, ¿no? cuando, mira que, yo me gustan todas las películas, tú lo has dicho antes, que te pase igual, o sea, yo me gusta ver películas, valor o tal, algunas, algunas no, algunas creo que me han tomado pelo, no voy a decir tampoco de, aquí me están tomando el pelo de manera, no voy a decir que no, pero intento, cuando me estoy aburriendo, viendo la película, me entretengo viendo la puesta en escena, los trucos, tal, desarrollo otro, voy a otro lado de mi cerebro para analizarlo desde otro lado, para ver lo que no funciona, tal, pero cuando una peli es buena, o a mí me está gustando mucho, te atrapa, desponecto, y me olvido de todo, y luego no recuerdo ni los planos, mira que yo recuerdo las películas por los planos casi, pero, pero bueno, es la magia, ¿no? La magia del cine, tío. Eso, 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 como digo yo, ¿no? La magia del cine es como digo yo, como si nadie lo hubiera dicho antes. La magia del cine, eh. A mí me gusta decir la magia del cine. A mí es Ruiz Caldera, tío, haremos él. Como si fuera nuevo. Puta madre, tío. Oye, pues yo lo compro, lo compro. Haremos la imagen esa negra. por favor, es ridículo, sería ridículo. Pero, pero es que a ver, sí que es verdad que es manido, pero es que es la realidad. el cine, tío, tienes una de las artes que más, que cuando te atrapa, te atrapa más fuerte. Yo, a mí me pasa lo mismo, yo desconecto, y hay películas que son tres horas y me pasan así, que dices, ¿cómo puede ser, tío? Si acabo de sentarme, ¿no? Porque flipado, eh. Bueno, el cine, tío. Y eso me lleva a la última pregunta, que yo no te haré más preguntas, ¿vale? Hemos hablado de director, actor y película, y yo, aquí en el, nosotros al final, esto, Javier, es un, un espacio, ¿vale? Que lo que intenta hacer, lo que intentamos es potenciar la cultura, o animar a la gente, ¿vale? De consumir, sobre todo la cultura, que a nosotros nos gusta mucho, que es el cine, ¿no? La parte que nos toca, que nos apasiona. Pero intentamos empujar a la gente a las salas, empujando. Entonces nosotros tenemos a mucha gente, muchos, muchos butaqueros, pues de diferentes índoles, y algunos de ellos, yo sé que son estudiantes de cine, que les gusta, de hecho, el sábado conocí a personal, me vino un chico a saludar, y me dijo, oye, soy estudiante de cine, me gusta tu canal, y tal, cosas que molan, ¿no? Entonces yo siempre aprovecho, estos espacios que tenemos del Face Off, para hablar con profesionales del sector, y tal, para que os podáis dirigir, ni que sea un momento, a esta gente, y darles un consejo, algo que a ti te gustaría, que a ti, te gustaría que al Javier, a lo mejor de 25 años, te hubiera dicho alguien, ¿no? Un consejo a alguien que, por ejemplo, quiera ser director de cine, porque muchas veces es eso, y no lo hacemos porque nos da miedo, porque, hostia, está tan lejos, no se puede ser director de cine, ¿no? Bueno, que son muchas cosas, ¿no? Es que podría decir, claro, claro, le diría que, que ruede, lo primero, que, bueno, quizá no lo primero, lo primero, le diría que lea, que lea, que a veces, parece que siendo director de cine, pues ves, hay que ir al cine, que obviamente sí, no conozco a ningún director de cine, que no vaya mucho al cine, por lo tanto, alguna relación tendrá, y conozco muchísimos, o sea, pero todo, el tiempo, has dirigido tú a un montón de ellos, exacto, el tiempo es director de cine, van mucho al cine, ven películas en casa, muchas, las que más, pero van mucho al cine, también hay algo de saber, de estar en la sala, viendo lo que la gente está viendo, de la experiencia, esto que luego tú a la hora de, de narrar, y de explicar, percibes, pero también, se dice menos que, que se lea, que se lea, la novela, novelas, o lo que sea, bueno, novelas, estoy hablando de ficción, sí, 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 hay algo ahí de, de estimular, la, la, la creación, de, de, de entender personajes, de una manera más compleja, de, de irte por otros lugares, para desarrollar psicologías, que luego, de alguna manera, para contar historias, casi te diría que es más importante leer, que ver películas, fíjate, yo, yo soy también un lector, no, ahora, por tiempo menos de lo que me gustaría, pero, pero sí, sí que, sí que, he crecido leyendo, también, no, no digo que yo sea un ejemplo, pero también, hablando con mis amigos, de cinefilos, es verdad que también leemos mucho, sí, novelas y cómics, reconozco que yo también, muchísimos cómics, que es algo más parecido al cine, porque son, viñetas, y luego, volviendo a lo primero, y luego rodar, creo que ahora mismo, no necesitas, mucho, más que, tu teléfono, engañar a tres o cuatro amigos, pensarte una historia, y rodarla, he visto en el festival de sitios películas, hechas con iPhone, y, y, y a lo mejor, pero un corto, o sea, que decir, si quieres ser director de cine, échate a la calle, rueda, todo lo que puedas, lo primero que vas a dar, va a salir muy mal, va a salir mal, ¿no? A un escritor le dicen siempre, que hay que quitarse, las mil páginas de mierda, cuanto antes, pues un poco pasa, con los planos también, los mil minutos, los mil minutos, de que vas a hacer mal, quítatelos cuanto antes, para aprender y seguir rodando, es que, y luego, y la última, que va a contradecir tono antes, es que no hagas caso tampoco, a lo que te digan, también, no hagas caso a nadie, ni siquiera, a lo que te acabo de decir, bueno, tú te has ganado, haz lo que tú consideres, para ser director de cine, si lo tienes claro, tira para adelante, el crédito, te lo has ganado, tío, o sea, que te hagan un poco de caso, bueno, yo lo lanzo, mira, David Marquez nos dijo esto, dijo, mira, tenéis aquí en el bolsillo, unas cámaras acojonantes, tío, o sea, que, para adelante, es muy guay, tío, oye, pues te acepto el consejo, y espero que, que vosotros putaqueros, los que queráis ser directores de cine, o sea, cojáis esto, absorbáis esto, que os acaba, esto es una masterclass gratuita, que os ha hecho Javier, ¿eh? Ah, pero no se cobra aquí, esto no se cobra, pero yo sí que, oye, vivimos cerca, Javier, yo si quieres un día, vamos a, a tomarnos más, te acepto un café, un café, un café es muy poco, de momento, o sea, unas cervezas y unas bravas, me las puedo permitir, y unos frankfurs, o sea que, pues, oye, Javier, nosotros no te vamos a robar más tiempo, ha sido un auténtico placer, el poder hablar contigo, espero que estos ratitos, que nosotros hacemos aquí, y sobre todo vosotros, hayáis aprovechado, porque al final, al final, Javier es una persona con muchísima experiencia, de lo cual, ha contado cosas muy interesantes, que podéis coger vosotros, es fan de los Farrelly, o sea, es bienvenido aquí, siempre, siempre que quiera, ¿eh? porque, no, pero, aparte, Javier, te agradecemos que hayas venido, que hayas aceptado, que sepas que esto es tu casa, puedes venir siempre que quieras, y que estaremos muy al tanto, de todos tus trabajos, y futuros proyectos, para darles bombo, platillo, y si necesitas ese autocar, ¿eh? que sepas que está ahí, está ahí disponible, puede que te arrepientas de haberlo dicho, bueno, bueno, un placer, la verdad es que he estado súper a gusto, y aquí te metenéis, para cuando queráis, perfecto, quien dice autocar, dice un par de furgonetas, con amigotes liantes, pero bueno, si me necesitas, ahí estaré, ¿vale? muy bien, Javier, muchísimas gracias, tío, ¿vale? esta es tu casa, un placer, que vaya muy bien, saludos a todos, adiós, y y y y y y y Gracias.